22 Baby, tú sabes que yo aún te quiero Baby, tú sabes que estuve mintiendo No era mi intención romperte de nuevo Ya no eres mía por todo mi ego Baby, te extraño y eso no es normal De mi mente no te puedo sacar Desde que no está no ha sido igual Pero por siempre yo te voy a amar Baby, te extraño y eso no es normal De mi mente no te puedo sacar Desde que no está no ha sido igual Pero por siempre yo te voy a amar Y eso no es normal Yo te extraño y eso no es normal Baby, no has uneven Baby, no te puedo sacar